Sus ramas de dictar, de ir si es que la luna es buena Necesita entender los labios, no aguanta más Tú no se lo estarías, de vivir aquella de divorciar Y volver a decir Quiero abrazar con fuerza, con perdón Esas mil cosas de la vida, esperan siempre tu visión Con pegados que forman una rosa Una rebuena de su voz, de lo que hiciera su dolor Busca una rosa, trae una espina Salvo yo que sea, de tanto brinda Quiero abrazar con fuerza y con perdón Esas mil cosas de la vida, esperan siempre su visión Son pegados que forman una rosa Una rebuena de su voz, que lo que hiciera su dolor Busca una rosa, trae una rosa La rebuena de su voz, que lo que hiciera su dolor Salvo yo que sea, de tanto brinda Busca una rosa, trae una rosa columns de la-toma ¡Las sush Syl 그래요vori! Puede ser una rosa, trae una rosa ¡Gracias!